Hola, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a esta mi segunda cuenta de YouTube. Yo soy Adrián Jiménez, el show. Y bueno, es lunes, como es lunes, el día de hoy toca videoblog. Y más que videoblog, tengo un tutorial de cómo utilizar... ¡Ay, ya se me perdió el micrófono! Señoras y señores, es así como nosotros comenzamos. ¡Bienvenidos! Este tutorial es ideal para cantantes, para gente que se dedica a hablar por micrófono. Y el punto número uno tiene que ver con la gama, la calidad del micrófono. Obviamente, si vas a hablar, este que yo tengo es gama baja y sirve perfectamente para eso, para hablar. Si tú quieres uno para lucir más la voz en la cuestión del canto, pues yo te recomiendo micrófonos de gama alta. Hay alemanes, hay estadounidenses, hay marcas de distintos colores y sabores. Este que tengo es gama baja, como les digo, y es ideal para hablar y para mostrarles de qué manera yo microfoneo para hablar y para cantar. Ahí está el punto número uno. Punto número dos. Tiene que ver con la distancia al hablar. Si tú hablas en esta distancia, miren, ahí está captando ya perfectamente el sonido, el micrófono. Y de esa manera también te pueden ecualizar mucho, mucho mejor. Si quieres hablar un poquito más profundo, se acerca un poquito más el micrófono y ya escucharon la diferencia, lejos, más cerca. Eso es para hablar y que tu voz se luzca, para que tu voz sea realmente cual es un micrófono. Punto número tres. Tiene que ver... No tapes el micrófono, por favor. De esta manera, hay mucha gente que canta, que habla. Es incorrecto. Esto lo que hace es saturar el audio como lo capta el micrófono. Y obviamente se escucha pésimo. Eso sí te recomiendo que no lo hagas. El micrófono se toma de esta parte y es como lo tienes que trabajar. Si tú lo tapas, insisto, así se satura, se oye horrible. Incluso los raperos lo hacen. Se los recomiendo. De verdad, no tapen el micrófono para hablar o cantar. Punto número cuatro, y este es para los cantantes, pues obviamente tiene que ver mucho la distancia con la que tú trabajes. Y lo ideal para notas agudas o altas, para que ustedes me entiendan, pues es de esta manera. De esta distancia se puede colocar el micrófono a esta distancia si son tonos muy altos. Si son más graves, obviamente, ligeramente voy a acercar el micrófono a mi boca y de esa manera va a ser perfecto como capten el audio en cabina. Y pues de esa manera también te van a igualizar súper, súper bien. Es importante eso, saber microfonear. Eso es el microfoneo, ¿eh? No es otra cosa. Luego me preguntan, Adrián, ¿es muy complicado microfonear? Pues es nada más tener la noción de que cuando estás cantando o cuando estás hablando es exactamente lo mismo. Acerco y tengo una voz más profunda, alejo y es más claro el asunto. No se satura. Hay que aprender a microfonear. Para terminar, señoras y señores, punto número cinco tiene que ver con... Tienes que saber qué tonalidades te favorecen más. Para hablar o cantar, insisto, es exactamente lo mismo. Si tienes tonos agudos, si tienes tonos más graves, pues tú tienes medios. Tienes que saber, pues, cuáles son las tonalidades que tú manejas para que de esa manera quien está a cargo del audio, del control, pues sepa cómo te va a sonorizar. Eso es sonorizar. Entonces, si tú cantas... Te quiero, lo digo como un lamento. Es un poco más grave, si se dan cuenta, acerco el micrófono, pero sí es más alto. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Y la distancia es mucho mayor. Ahí está, señoras y señores, estos cinco puntos que en lo particular a Adrián Jiménez le funcionan. Terminamos. Ok, señores y señores, ha llegado el momento de terminar este... Más que videoblog, es un tutorial que ustedes me lo pidieron a través de las redes sociales y de eso se trata, estar en contacto directo con ustedes. Aquí abajito, en la caja de información, van a encontrar, pues, todos mis enlaces a todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estoy en contacto con ustedes y, bueno, recordarles que tengo programa de radio en la zona oriente del Estado de México, en el municipio de Chalco. Si tienes una banda, un grupo, eres artista, independiente, con mucho gusto estamos para apoyarte. O si tienes también algún proyecto cultural, artístico que beneficie a la comunidad, ponte en contacto. El apoyo de un servidor siempre, siempre lo vas a tener. Nos vemos hasta el próximo lunes. ¡Cuídenseme mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!